Al Señor yo le quiero servir Porque sé que Él me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Música Todo lo que tendré que sufrir Esto no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al venir A su pueblo le tendrá que dar Música He peleado la batalla Señor Música Le diré mi carrera al terminar Música Y también he guardado la fe Música Solo espero me vengas a llevar Música La corona de justicia ya está Música Preparada al que luche hasta el fin Música El Señor El Señor justo pues le dará Música En el día que tendrá que venir Música He peleado la batalla Señor Música Le diré mi carrera al terminar Música Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Música Solo espero me vengas a llevar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo ha leído A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Le diré mi carrera al terminar Ya se acerca en el cielo la cosecha De los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo Tú la apartarás, Señor Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Ya parece que contemplo a mi Jesús Contemplando su labor, su labor Gozándose la semilla que sembró con alegría En mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy Del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Los graneros del Señor son muy hermosos Los contemplo con amor, con amor De los que los trabajaron y nunca se avergonzaron De los campos del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo Por la sangre de Jesucristo y el poder de Jesucristo Por su granero yo voy Por doquiera los trigueros ya se gozan Alabando al Señor con amor Por doquiera la semilla está siendo esparcida La cosechará el Señor Trigo soy, trigo soy del granero, del granero Del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo A su granero yo voy Música Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vivir y gozar santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús Y el murió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que el vertió Quieres ser salvo de orgullo y pasión Quieres ser salvo de orgullo y pasión Tan solo hay poder en mi Jesús Quieres vencer toda cruel tentación Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, sin igual poder en Jesús Hay poder, sin igual poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que el vertió Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder en la sangre que el vertió Tan solo hay poder en Jesús Tan solo hay poder en Jesús Tan solo hay poder, sin igual poder en Jesús Tan solo hay poder, sin igual poder en la sangre que el vertió Tan solo hay poder, sin igual poder en Jesús Hoy te agradezco Señor Con todo mi corazón Lo que tú hiciste por mí No tiene comparación Muerto en delito y pecados Así me encontraba yo Perdido completamente No tenía ni una esperanza Gracias sublime es tu amor Yo no puedo comprender Tu sacrificio por mí Moriste por mis pecados Fueron cargados en ti Allá en el monte Calvario Viste tu vida por mí Y aunque yo no lo comprenda Tú me has dado vida eterna Por eso vivo feliz De veras Señor No encuentro palabras Con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia que has tenido para mí Oh Padre Oh Padre Hoy solo te puedo decir con todo mi corazón Muchas gracias Muchas gracias Gracias mi Señor No tengo con que pagarte Si se pudiera pagar Con todo el oro del mundo No lo podría lograr Mi vida te pertenece Tuyo es mi corazón Tuyo es mi corazón Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor Leemos en la Biblia de un rapto De la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto En la nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos En aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios Nuestro guía será En el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas A Isaac, David y a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza En la nueva Jerusalén Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías Sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza De esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios Nuestro guía será En el encuentro celestial Con los ángeles en coro Cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará Esto es cierto Jesús con resplandor Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar Oigo decir que más allá hay un lugar Donde el creyente para siempre puede morar Donde la muerte ni pesar habrá jamás Pues allá con el Señor todo es solaz Allá quiero estar Allá quiero estar Ver a Jesús el salvador Y con el morar Allá quiero estar Allá quiero estar Y alabanzas a Jesús Ahí entonar No dejaré de proclamar Que mi Jesús Por pecadores ya murió En cruenta cruz Calma dará Al peregrino en tempestad Canto por duelo Canto por duelo Le darán Su gran bondad Allá quiero estar Allá quiero estar Ver a Jesús el salvador Y con el morar Allá quiero estar Allá quiero estar Allá quiero estar Y alabanzas a Jesús Ahí entonar Si tengo pruebas cantaré que soy feliz Porque yo sé que voy a ver a Cristo allí Donde por siempre con fervor yo cantaré Canto de redención allí entonaré Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús ahí entonar Allá quiero estar, allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador y con él morar Allá quiero estar, allá quiero estar Y alabanzas a Jesús ahí entonar ¡Gracias! Por la mañana yo dirijo mi alabanza A Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana yo le invoco con el alma Y le suplico que me dé su dulce calma Él nos escucha pues nos da matando Y nos alivia de cualquier quebranto Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte Cuando la noche se aproxima Cuando la noche se aproxima tenebrosa En elevarle mi oración mi alma se goza Siento su paz inagotable, dulce y grata Porque temores y ansiedad Cristo las mata También elevo mi cantar al cielo Cuando a la tierra baja negro velo El sol se oculta pero queda Cristo Aquí en mis ojos en el sueño han visto Brilla su lumbre, viene y llora mientras duermo Pone su mano sobre mi si estoy enfermo Me fortalece y me alienta con el sueño Pues es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño Y al despertar por la mañana siento Que Dios invade mi alma y pensamiento Veo a Jesús, mi Redentor amado Por mi pecado en una cruz clavado Veo la sangre de sus manos que ha brotado Veo la sangre borboteando en su costado Una corona con espinas en su frente La multitud escarneciéndole insolente Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nube Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nube Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nube Pero que dicha cuando al cielo sube Lleno de gloria y majestuosa nube Pero que dicha cuando al cielo sube Música Adiós, oh vida del mundo, atrás ya no volveré En Cristo mi vida oculto, su gloria deseo ver Adiós, oh vida del mundo, atrás ya no volveré En Cristo mi vida oculto, su gloria deseo ver Adiós, 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 al mundo le digo adiós A él ya no pertenezco, no, de quien me ha comprado sol Adiós, 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 al mundo le digo adiós A él ya no pertenezco, no, de quien me ha comprado sol Música Señor, te damos las gracias, humillado ante tu altar Por tu gran misericordia, por tu infinita bondad Señor, te damos las gracias, humillado ante tu altar Por tu gran misericordia, por tu infinita bondad Adiós, 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 al mundo le digo adiós A él ya no pertenezco, no, de quien me ha comprado sol Adiós, 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 al mundo le digo adiós A él ya no pertenezco, no, de quien me ha comprado sol A él ya no pertenezco, no, de quien me ha comprado sol Abandonar la carrera Pero Dios no me dejó en las luchas y en las pruebas El más santo tiene aquí Sus luchas también, sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna En paz una vida eterna El más santo tiene aquí El más santo tiene aquí Sus luchas también, sus pruebas Sus luchas también, sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna Yo le agradezco al Señor Por darme un buen pensamiento Y por darme un buen pensamiento Y por darme un buen pensamiento Y por darme un buen pensamiento En paz una vida eterna En paz una vida eterna El más santo tiene aquí El más santo tiene aquí Sus luchas también, sus pruebas Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna En paz una vida eterna El más santo tiene aquí En paz una vida eterna Sus luchas también, sus pruebas Pero en gloria he de vivir Pero en gloria he de vivir En paz una vida eterna En paz una vida eterna Tú que tienes tus problemas Persisten en seguir En paz una vida eterna 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 Y por darme un buen pensamiento En paz una vida eterna El día de hoy El día de hoy Mi Cristo Es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas para vencer El día de hoy El día de hoy El día de hoy Mi Cristo Mi Cristo Es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas para vencer El día de hoy Ayer ya pasó Mi Cristo El día de hoy Mañana no sé Si vendrá Dame las fuerzas para vencer El día de hoy El día de hoy Y mientras los hermanos ministran la música Levantemos nuestras manos Llenemos el cielo de gloria Reconociendo Reconociendo su amor infinito Y su bondad Demos gracias Por sus favores Y por una salvación Tan grande Ayer ya pasó Mañana no sabemos Si vendrá La fuerza las necesitamos Hoy Vamos a cantar Vamos a cantar todos Dando la fuerza Señor El día de hoy Mi Cristo Es lo que te vengo a pedir Dame las fuerzas para vencer El día de hoy El día de hoy Ayer ya pasó Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana no sé Si vendrá Dame las fuerzas para vencer El día de hoy El día de hoy El día de hoy Mi Cristo Es lo que te vengo a pedir El día de hoy El día de hoy El día de hoy Donde quiera Donde quiera que te encuentres En tu hogar En tu trabajo En el liceo En la universidad En la escuelita Levanta 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 tus manos Con toda confianza Y dile al Señor así Dame las fuerzas Dame las fuerzas para vencer El día de hoy El día de hoy El día de hoy El día de hoy Sembraré la simiente preciosa Del glorioso evangelio de amor Sembraré 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 Mientras viva Dejaré el resultado al Señor Sembraré 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 Mientras viva Simiente de amor Sembraré 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 Al hallarme 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 Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor Cegaré, cegaré, al hallarme en la casa de Dios Sembraré en corazones de mar, la bendita palabra de Dios Sembraré, sembraré, mientras viva, dejaré el resultado al Señor Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor Cegaré, cegaré, al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré. Sembraré, mientras viva simiente de amor Cegaré, cegaré, al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor Cegaré, cegaré, al hallarme en la casa de Dios Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad No ves que aquí perecemos, puedes dormir así Cuando el mar agitado nos abre, profundo se empulcro a ti Los pintos en las sombras oirán tu voz Sea la paz Sea la paz Calman las iras del negro Las luchas del negro mar Las luchas del alma las hace cesar Y así la barquilla no va al Señor Un gris no puede en el mar Un gris no puede en el mar Doquier se cumple tu voluntad Sea la paz, sea la paz Tu voz resuena la inmensidad Sea la paz Maestro paso la tormenta Maestro paso la tormenta Los vientos no rugen ya Y sobre el cristal de las aguas El sol resplandecerá Cristo prolonga esta calma No me abandones más Cruzaré los abismos contigo Gozando bendita paz Los vientos en las sombras oirán tu voz Sea la paz Calma las iras del negro mar Las luchas del alma las hace cesar Y así la barquilla no va al Señor Un gris no puede en el mar Traimar Doquier se cumple tu voluntad Sea la paz, sea la paz Tu voz resuena la inmensidad Sea la paz Yo vagaba mucho tiempo en el terror Agobiado en el pecado y el temor Cuando vi al Salvador Y escuché su tierna voz Y Jesús me hizo libre por su amor Libre estoy 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 Aleluya por la fe Libre estoy Libre estoy Libre estoy Libre estoy Pagaba más y más, lejos de mi redentor, más ahora por su muerte, libre estoy, libre estoy, libre estoy, por la gracia de Jesús, libre estoy, libre estoy, libre estoy, aleluya por la fe, libre estoy. Pagaba mucho tiempo en el error, más ahora quiero andar con mi señor, quiero oír su tierna voz y seguirle siempre en voz, gloria, gloria sea nuestro buen gestor, libre estoy, libre estoy, libre estoy, por la gracia de Jesús, libre estoy. Libre estoy, libre estoy, aleluya por la fe, libre estoy. Música Música Te quiero, mi Señor, habita en mí Y vencedor seré, confiando en ti Te quiero, si te quiero, siempre a ti te anhelo Bendíceme ahora, acudo a ti Te quiero, buen Jesús, mi Salvador Oh, hazme en verdad tu servidor Te quiero, si te quiero, siempre a ti te anhelo Bendíceme ahora, acudo a ti Tu voluntad, Señor, enséñame Y de tu gran amor, oh, tómame Te quiero, si te quiero, siempre a ti te anhelo Bendíceme ahora, acudo a ti Oh, mi gran bienhechor, en tentación Concédeme virtud y protección Te quiero, si te quiero, siempre a ti te anhelo Bendíceme ahora, acudo a ti Junto a la cruz, do Jesús murió Junto a la cruz, do Jesús murió, perdí Y a mis maldades, el perdón A su nombre, gloria A su nombre, gloria A su nombre, gloria Junto a la cruz, donde le busqué Cuán admirable, perdón de Dios Junto a la cruz, Quiero darte gracias por lo grande de tu amor. Amor, quiero darte gracias amoroso y buen Señor. ¿Cuánto tiempo buscaste y mi vida encontraste? Ya no quiero nada más, solo conocerte más. ¿Cuánto tiempo buscaste y mi vida encontraste? Yo ya no quiero nada más, solo conocerte más. Quiero darte gracias Por lo grande de tu amor. Quiero darte gracias amoroso y buen Señor. Quiero darte gracias Quiero darte gracias Amoroso y buen pastor. 所以 disease ¿Cuánto tiempo buscaste y ni mi vida encontraste? Ya no quiero nada más, solo conocerte en más Cuánto tiempo buscaste y mi vida encontraste Yo ya no quiero nada más, solo conocerte en más Gracias Señor, porque cuando más solo yo estaba Cuando todos me desechaban y el mundo me daba la espalda Cuando ya no había en mi esperanza, tú llegaste Cuando ya no había en mi esperanza, tú llegaste a mi esperanza Cuando ya no había en mi esperanza, tú llegaste a mi esperanza Cuando ya no había en mi esperanza, tú llegaste a mi esperanza Cuando ya no había en mi esperanza, tú llegaste a mi esperanza, tú llegaste a mi esperanza Cuando ya no había en mi esperanza, tú llegaste a mi esperanza, tú llegaste a mi esperanza Cuando ya no había en mi esperanza, tú llegaste a mi esperanza, tú llegaste a mi esperanza Cuando ya no había en mi esperanza, tú llegaste a mi esperanza, tú llegaste a mi esperanza Cuando ya no había en mi esperanza, tú llegaste a mi esperanza, tú llegaste a mi esperanza Cuando ya no había en mi esperanza, tú llegaste a mi esperanza Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.